Este lunes 25 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, en el Complejo Cultural en San Sidro de El General, se llevará a cabo una reunión informativa sobre la constitución de la Asociación Específica de Arte y Cultura de Pérez Ceredón. La convocatoria es para todos los actores sociales del cantón que deseen conocer del tema. Para ello, se contará con la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, pues la intención es que se cree bajo la Ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad. Esta iniciativa es promovida por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad. El lunes a las 5 de la tarde, lo que vamos a hacer es invitarlos también, al que nos escuche, que sea representante del medio, un actor cultural, una asociación o no importa, pueden venir a escuchar cuáles son los beneficios, cuáles son las responsabilidades, limitaciones y más que todos los beneficios de estarnos, organizarnos bajo una asociación de arte y cultura. Esta reunión va a estar a cargo de Doña Jennifer Segura, que es promotora de INADECO, de la región Brunca. Y vamos a ver, ese día se les va a decir cuántas personas se necesitan para hacer la asamblea, que son 50, necesitamos 50 personas mínimo. Mínimo, entonces lo que vamos a explicarles es todo eso. Si hay interés, se ve que hay interés de la población, fijar una fecha para la asamblea, para que lleguen las 50 personas y poder hacer la asamblea constitutiva de la que sería en el cantón la primera asociación de cultura, de arte y cultura amparada a la ley 3859. La intención es contar con el respaldo de INADECO. Con esa cédula, la personería jurídica se puede hacer tanto, es la misma categoría de una asociación de desarrollo, nada más que específica para arte y cultura. Entonces se pueden promover proyectos, se puede promover infraestructura, recursos, donaciones a través de la asociación y es pública. ¿Qué tiene que ser uno muy responsable? Sí, porque hay que estar dando los informes, llevar las actas, los informes, las liquidaciones anuales, porque se recibe un porcentaje de dinero del sector público, del Ministerio de Hacienda directamente, pero para mí no hay nada como estar agrupado. O sea, tener una sombrilla que cobije a varios, porque es más fácil buscar el beneficio común, donde hay varios reunidos, andar uno tocando puertas de manera individual por todo lado. La agrupación recibiría recursos. La que se quiere hacer específica de cultura es bajo la ley 3859 y uno de sus derechos es que recibiría ingresos del Estado, que es muy poco, es el llamado 2%, que todos los años en lugar de subir, decrece el pero, pero se sabe que se tiene y que hay que ser muy ordenado, sí, porque no sé cuántos son parte de una asociación de desarrollo y sabe el trabajo que tiene una asociación, les digo porque yo he sido parte de varias, por muchos años de asociaciones de desarrollo, entonces sabemos que tiene que ser gente que tenga conocimiento, que tenga habilidad, que tenga hasta tiempo. Con esta reunión se esperaría definir la conformación de la agrupación. Y a favor. ¡Gracias!